¡Oye, bebico! ¡La señorita de al lado tiene hambre! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata pa' celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato, gato que mata pa' celar El vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un mini, combinao con el bikini Tiene más fruto que la capa de hundiní Al vecinito le ofrece dos martinis Pa' la cúpila, pecho, pa' comer lingüini Mira por la ventana y reconoce el volki Sale pa' afuera, dice pa' pasear el yorki Se pone bien petumi ayer, bien polki Más asfixiado que un chonki Ella sabe que camisa la hace ver como camela Él sabe como tiene que tirar la tela Gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela Llaman los bomberos, no hay candela Y que malo, malo es ese vecino Que se quedó hasta con la tuna del pelino Vino, intervino, se hizo el chino Y como se partó el cretino Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe que iban los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un riqui Que pa' tapar no tiene un riqui Como tenga el cuello solo se suelta el peliqui Pero, wiki, wiki, bórrate el grafiti Se dieron cuenta en la casita de tu titi Unas titis que no se callan na' Bla, 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 pa' aquí, bla, bla, pa' allá Bla, 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 que llegaron a su casa ¿Y sabes qué? Que su gatito no es guasa, guasa Trata de evitar la investigación Para no entrar en persecución Pues gato que te cela con un cañón Te da con todo lo que tiene en el peñón So, ándale, ándale arriba Corre, papa, que son poquito lo que de una emboscada escapa Mera, ese bolqui no te tapa Bórrate del mapa Mántate el rapa, papa Pero hay algunos que ya saben la que hay Si no sabe esquivar los plomos, todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que quiere resolver El vecinito le echa un ojo Ojo que mira pa' comer La vecinita tiene un gato Gato que mata por celar El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un gato El vecinito que es tan sato Se tira y lo van a degollar La vecinita tiene un gato Coge con...